A esta hora presentamos nuestro habitual panorama regional. El sindicato de trabajadores U se dio a conocer el pacto realizado con Aquacali.com, cuyo objetivo es ejecutar trabajos de recuperación de las cuencas hídricas de la ciudad, en el que se invertirá una millonaria suma. Hoy se firmó un convenio, pasamos del discurso a los hechos en relación con fortalecer el cuidado de cuencas, el cuidado del agua, el cuidado de los nacimientos e intervenir los farallones de Cali, y por lo tanto en un trabajo que ya veníamos haciendo con Aquacali.co, hoy firmamos un convenio que concreta en términos económicos una inversión de 50 millones, precisamente para intervenir las cuencas del río Cali. Reconociendo que es una suma ínfima para lo que se requiere, el presidente de la Unión Sindical se refirió al futuro monetario de este pacto. A futuro estamos pensando en estos cinco años tener mil millones de pesos para seguir el programa que desde hoy se empezará a articular en la ciudad de Cali, que son los maestros del agua. Los maestros del agua es una campaña de educación necesaria, creemos nosotros, para entender la problemática que hay con el cambio climático y la defensa que hay que hacer del agua. No es solo a través de la regulación o a través de las decisiones políticas, sino a través de un consenso con los ciudadanos y las organizaciones que podremos salir adelante en poder proteger el cuidado del medio ambiente y específicamente poder defender el agua como patrimonio público y patrimonio de todos. Por su parte, el gerente encargado de Acuavalle recordó a la comunidad que el recurso hídrico dejó de ser inagotable, razón por la cual se debe utilizar de forma concienzuda. El mensaje a todos los usuarios y a todas las personas del Valle del Cauca es a que tengamos esa conciencia de luz eficiente que debemos hacer tanto del agua como de la energía. El agua ya es un bien perdurable, ya no es un cuento que se ha metido de que muy prontamente los conflictos van a ser por agua. Yo creo que ya lo estamos viviendo. Hay un tema de competencias entre los usos, entre agua para consumo humano y agua para otros consumos como los cultivos, etcétera, y la parte agrícola. Y eso está generando una serie de conflictos en las partes altas de las cuencas. El resultado de la acumulación de errores que se cometieron en el pasado, todas las ciudades de Colombia hemos llegado a esta situación lamentable. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es algo muy interesante. Es la primera ocasión que un sindicato decide que el eje de su política social es ambiental y es por el agua. Y esto que sirva de invitación a todos los sindicatos de la ciudad y de Colombia a que entendamos que el agua por primera vez adquiera el valor estratégico en la sociedad moderna. Y es que el agua no tiene, primero, color político ni religión. El agua es la fuente de vida. Somos agua y dependemos del agua. La recomendación de CNS Noticias para nuestros televidentes es no echar a la basura los consejos, cómo cerrar la llave mientras se jabona el cuerpo, llenar un vaso con agua para cepillar sus dientes, revisar periódicamente los grifos y tuberías en su hogar para evitar las fugas. Asimismo, reportar a Emcal y Acueducto las fugas de agua en las calles. La Secretaría de Salud viene adelantando las acciones respectivas para controlar la propagación del virus del Zika, enfermedad que se está extendiendo a nivel internacional. Y Buga, en la actualidad aparece como el segundo municipio vallecaucano con más casos presentados, de acuerdo a la población existente. Somos el municipio en segundo orden que reporta más casos confirmados de Zika. Pero esto no quiere decir que tenemos una epidemia en el municipio, sino que esto también puede decir que estamos haciendo las acciones de mejora e identificando la población y haciendo los reportes. De acuerdo a los reportes de las entidades de salud en el municipio, hay seis mujeres en embarazo que están presentando los síntomas del virus del Zika, los cuales están siendo atendidos con los protocolos correspondientes. De estos, uno está en el proceso de revisión minucioso para prevenir cualquier inconveniente que pueda sucederle al bebé. De las seis gestantes hay una que está dentro del límite, o sea, dentro del riesgo que son los tres primeros meses de embarazo. A ella se le ha hecho estudio, está con monitoreo, pero hasta ahora no está confirmado que el bebé presente microcefalia. O sea, están haciendo los estudios pertinentes. Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar cualquier foco de agua que pueda generar el virus e invita a la comunidad para que estén alerta frente a los síntomas como fiebre leve y erupción en la piel. Esto suele aparecer entre dos y doce días después de haber contraído la enfermedad. La persona que tiene algunos síntomas debe acudir a su puesto de salud. Ahí ya está el personal médico capacitado y con los protocolos listos para el seguimiento de esta enfermedad. El virus viene acompañado de malestar general, conjuntivitis y dolor en músculos y articulaciones. Y también se han dado casos con dolor de cabeza y vómito. Tenga en cuenta las recomendaciones dadas para que desde el hogar también se prevenga la reproducción de los zancudos. Con esta información llegamos al final de CNS Noticias. A ustedes mil gracias por preferirnos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.